Pero Israel no se ha convertido, sigue en incredulidad. El día y la hora nadie la sabe, pero tenemos que estar conscientes en qué tiempo nos encontramos para que un solo hombre gobierne el mundo, que es la agenda globalista. Que son cristianos del domingo, que nunca han entendido qué es lo que significa arrepentirse y mantener una buena conciencia delante de Dios, y se van a quedar. Pastor, usted menciona que alguna gente entra en pánico con estos temas, pero usted piensa que lo mejor que hay que hacer es entender acerca de estos tiempos y de las fuerzas espirituales. ¿Qué pasa con un cristiano que está comprometido, pero que no entiende acerca de estos tiempos? Mira, yo he encontrado así personas que me han escrito, ay hermano, pues estas cosas de la profecía me dan miedo, y entramos en pánico, y es todo, todo, todo lo contrario. Los cristianos, entre comillas, que piensan de esta manera, realmente deben estudiar más profundamente las sagradas escrituras. Por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, que está hablando de los últimos tiempos, versículo 7, capítulo 3, segundo de Pedro 3, 7, los cielos y la tierra que existen están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora veamos la admonición, la exhortación, la advertencia que Pedro nos hace, no es para que tengamos miedo, todo lo contrario. Puesto que todas estas cosas van a ser desechas, puesto que sabemos que ya no estaba en surgir el anticristo, puesto que sabemos que viene la tribulación, ¿cómo no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir? Al contrario, estas noticias deben hacernos correr, refugiarnos bajo las alas del Señor, bajo las plumas del Señor. Salmo 91, con sus plumas me cubrirá, con sus alas estaré seguro. Esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Esto es para que nosotros tengamos conciencia de que no somos de este mundo, somos extranjeros, somos peregrinos, vamos de paso nada más. Entonces, corramos a la palabra, refugiémonos en las palabras que son vida y que son espíritu. Y dice el versículo 12, Pedro, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Los cielos serán desechos y los elementos serán quemados y se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ya viene nuestra ciudad, ya viene nuestra verdadera casa. El mundo que estamos viviendo no es de nosotros. Alegrémonos. Mientras más oscuro está el mundo, más cerca estamos de la venida del Señor. Por el amor de Dios, no te atrevas a decir, estas cosas me asustan, todo lo contrario. Alégrate, porque la luz resplandecerá en los justos. Wow. Pastor, ¿es posible que estemos y que seamos la última generación? Mira, teniendo en cuenta la parábola de la higuera, Mateo 24, 32 en adelante, creo que en un programa anterior mencioné claramente que si tenemos que, o podemos descifrar, o interpretar correcta hermenéuticamente las palabras de Jesús de que la higuera va a florecer, y que si la higuera realmente representa a Israel, como lo demostramos hace dos programas, que la higuera es Israel, pues la única forma en la que Israel desde hace dos mil años comenzó a florecer, a echar hojas, fue en 1948, el 14 de mayo de 1948. En casi dos mil años, Israel fue maldecido. Cristo fue la higuera la que maldijo a Israel el día anterior de que lo crucificaron, que es Israel. De eso no hay duda alguna. Entonces, si Israel es la higuera, y dijo Cristo que cuando comenzara a echar hojas, sabríamos que era la última generación la que iba a presenciar las cosas que él mencionó, pues no pudo haber sido la generación de Cristo, porque fue destruida en el año 70, el templo, ¿verdad? Y durante dos mil años, Israel, la higuera, no ha florecido. Entonces, ¿cuándo vemos el resurgimiento de Israel por el amor de Dios? El 14 de mayo de 1948. Entonces, vemos que Israel comienza a echar hojas, o sea, vino la resurrección en el 48 de Israel nacionalmente. Pero la Biblia menciona dos resurrecciones en el libro de Amos, capítulo 5, capítulo 6, versículo 1 al 2 de Israel. Una nacional y la otra espiritualmente. Entonces, en el 48, Israel regresa a su tierra, comienzan a tener ya posición de su tierra, Jerusalén ya la hace en la capital de Israel, gracias a Dios, etcétera, etcétera. Pero Israel no se ha convertido, sigue en incredulidad. Entonces, hasta que venga el Mesías, que es ya Zacarías 12, Zacarías 14, Apocalipsis 2, etcétera, etcétera, y sean perseguidos, los judíos van a poder reconocer que Yeshua es Yeshua HaMashiach, el Mesías de Israel. Entonces, vemos nosotros que el nacimiento de Israel en el 48 es el inicio de la cuenta regresiva de las profecías de los últimos tiempos. ¿Por qué? Si Israel no regresa en el 48, ¿a quién va a perseguir el anticristo? Si Israel no hubiera regresado en el 48, entonces, ¿cómo podemos hablar de la reconstrucción de su tercer templo? Para que los judíos reconstruyeran su tercer templo, según de Salud Ciencias, capítulo 2, Apocalipsis 11, etcétera, etcétera, necesitaban estar en su tierra. El anticristo necesita, perciera los judíos, que estuvieran en su tierra. Entonces, judíos tenían que regresar, y en el 48 lo hicieron, y en el 48 nuestros días, pues calculamos una generación que es casi de 70 u 80 años, sin poder ni citar el día ni la hora. Sabemos la aproximación, porque Dios, Mateo capítulo 16, Cristo nos dice que debemos estar atentos a las señales de los tiempos. El día y la hora nadie la sabe, pero tenemos que estar conscientes en qué tiempo nos encontramos, que estamos ya cerca como nunca ninguna generación lo había estado. Esto nos habla que posiblemente nosotros seamos esta última generación, porque se cumpliría entre el 26 y el 30 del siglo XXI, más o menos la generación de la que Cristo estaba hablando. Y es muy interesante, porque en el 2030 el Foro Económico Mundial y la Agenda Global tienen como una meta, ¿verdad?, cambiar completamente el mundo, resetear completamente las naciones, política, económica, religiosa, moralmente, etcétera, etcétera. Y estamos en un tiempo maravilloso donde podemos ver que por primera vez en la historia somos la primera generación en la que un hombre puede gobernar al mundo entero. ¿Por qué? Gracias a la tecnología que tenemos. Y ha comenzado ya hace dos o tres años que hay un grupo, hay una élite que están tratando de quitarle la soberanía a las naciones para que un solo hombre gobierne el mundo, que es la agenda globalista. Entonces vemos claramente que todo lo que se ha venido desarrollando en estos últimos años, ya no cinco o diez años, en los últimos tres años, por el amor de Dios, a nuestros días, los cambios han sido tan drásticos, tan claros, que han desarticulado al mundo de una manera tal que la iglesia sigue ciega, los cristianos completamente llenos de temor, y vamos a comprar esto y el otro en pecado, sin arrepentirse, las iglesias llenas, llenas de personas que no tienen la salvación, que son cristianos del domingo, que nunca han entendido qué es lo que significa arrepentirse y mantener una buena conciencia delante de Dios, y se van a quedar. Viene Cristo por nosotros y va a haber millones de personas que van a seguir yendo a las iglesias, y las iglesias ya no tienen al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, aunque no va a dejar el mundo, ya no estará en esas personas porque nunca lo estuvo. Entonces, esta es una de las tantas razones, Rebeca, por las cuales creo yo sinceramente que somos la última generación. Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas disfrutar de contenido como el que estás viendo y muchísimo más. ¿Qué tal si te mantienes cerca de nosotros? Mantente cerca de enlace.